Dos nuevos atentados terroristas se registraron en el departamento del Cesar en medio del paro armado del ELN. Hacia las 10 de la noche de este miércoles en el corregimiento de Sabana Grande, zona rural de Curumaní, presuntos subversivos activaron cargas explosivas en una torre de energía y en la estación de bombeo de Ecopetrol, registrando solo daños materiales. Las autoridades señalaron que el hecho no dejó heridos. Sin embargo, la fuerza pública activó el plan defensa y seguridad en las instalaciones. Estas detonaciones generaron pánico en la población. Los ciudadanos se encuentran temerosos porque las explosiones se escucharon hasta en la cabecera municipal, originando una situación bastante tensa. En Curumaní recurrieron a medidas para garantizar la seguridad ante las recientes acciones del ELN, como retomar las labores virtuales. Igualmente, las instituciones educativas realizan clases virtuales y al comercio les recomendaron no abrir las puertas de sus negocios por precaución. A través de redes sociales, los habitantes de esa localidad comparten la desolación de sus calles y lamentan que muchos medios de comunicación del país hayan centrado toda su atención en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, desconociendo la difícil situación que viven desde hace dos días en Curumaní. En Droguería Pague Menos La Quinta, sigue disfrutando de los mejores precios y el mejor surtido de medicamentos de toda la ciudad. Tenemos servicio las 24 horas. Droguería Pague Menos La Quinta, es el guardián de tu salud. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!